¿Qué es el destino de Iztapa? ¿Qué es el destino de Iztapa? Estoy al 100 físicamente, me siento muy bien, mentalmente limpio ya completamente de todas las cosas malas que traíamos en la cabeza y creo que ahora sí, diario de buenas, me levanto con ganas de venir a entrenar, en las tardes disfruto los entrenamientos y sobre todo conozco a mis compañeros, los nuevos que llegaron, he hecho buena amistad con alguno que otro y creo que eso va a servir demasiado para irnos acoplando e irnos entendiendo poco a poco. Yo creo que, te aseguro que ellos están comprometidos con el equipo, ellos vienen al proyecto y eso nos va a ayudar demasiado, ahora hay que echarles la mano, hay que apoyarlos en lo que se pueda y lo principal de todo, buscar el beneficio del cuadro y juegue o no juegue lo que siempre tienes que estar apoyando como fue el torneo pasado. Liborio, en otro orden de ideas, una petición nada más, me encargaron preguntarte si viste el partido contra Costa Rica, de México contra Costa Rica. Sí, sí, lo vi, me tocó ver la primera parte y parte del segundo tiempo porque tuve un evento yo, pero sí, sí, me tocó verlo y creo que algo está pasando, algo está faltando, creo que no han tenido por ahí la definición que se necesita o las buenas decisiones en la última zona de la cancha, pero pues atrás, para mí el mejor hombre es tú, para mí el arquero es el que está haciendo de México un equipo que no reciba. Mario, bueno, pues inicia una importante etapa, la temporada de playa, ¿cómo ves al equipo, cómo visar Luisa desde el próximo torneo? Bueno, primero que nada, pienso que el equipo se armó muy bien, todavía falta un integrante por llegar, creo que está trabajando muy bien el poco tiempo que llevamos y bueno, vamos a seguir trabajando para llegar al 100% al inicio de la temporada. Bueno, el personal, ¿cómo la visualizas? Ya has sentado en primera división, ya has tenido un equipo en primera A, ya eres parte del equipo, ¿cómo empiezas a implementar la competencia? Bueno, se, se, la temporada está planeada para calificar y pelear los primeros lugares, entonces, en base a ese objetivo se va a trabajar y bueno, respecto a lo mío, como dices tú, pienso que me consolide, pero yo pienso que tengo que seguir trabajando para seguir jugando y bueno, hacer un nombre en la división. Duré cuatro años en la división de ascenso, ahora, como dices tú, ya comprado mi carta, ya pertenezco al equipo de primera división, y bueno, hay que darle para adelante. ¿Qué es lo que esperan los trabajos de tu temporada? Va a ser un trabajo muy intenso, lo que comentó el profe Beto Lázaro, entonces no queda más que trabajar, descansar, trabajar, descansar y prepararnos para llegar a tope al inicio de la temporada. Las vacaciones habló Nacho conmigo y me dijo que probablemente iba a haber una variante que jugara un poco más adelante de medio de contención. No sé si lo vaya a ser, hasta el momento no me ha puesto de contención, pero vamos a ver. Si hay más refuerzos a la ofensiva, yo creo que son pocos los jugadores defensivos que llegaron, de tres, de cero, cuatro, pero siento yo que ocupamos un poco más de ofensiva.